Muchas gracias, pues platíquenos cómo ven ustedes este periodo que ya inició, que hay muchas propuestas, muchos coinciden, ¿cómo le van a hacer para que realmente coincidan todos? Pues vamos a conversar en la Junta de Coordinación Política y en la conferencia que como ustedes saben integra a la mesa directiva y a la Junta para que la agenda legislativa depurada que considere las coincidencias sea aquella que le demos prioridad. Hay un tema que emerge o de un par de temas que están, así lo advierto, en todas las agentes legislativas que son los relacionados con seguridad y justicia y el segundo con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Creo que serán algunas de nuestras prioridades y también vamos a pedirle a las comisiones de estudio y dictamen, a las comisiones ordinarias que tienen iniciativas en estas materias que apuren el proceso de liberación para que lo llevemos pronto al pleno. Pero si bien termina el periodo, el 30, hay precisamente alguna fecha, no sé, este mes... No, la fecha o el lapso es el periodo mismo. Vamos a hacer que sin caminar tan a prisa que podamos tropezarnos, podamos a tiempo dar este resultado que estoy seguro no solo es de la agenda de los políticos sino de la agenda ciudadana. Ayer decía, diputado, de que, por ejemplo, no se necesita una nueva constitución sino una nueva constitucionalidad y que todos se apeguen a ellos. En esta cuestión de la transparencia anticorrupción, ¿qué tan decididos están ustedes a ir a fondo y también pues obligar a las autoridades a que la apliquen? Porque pues hay muchas leyes, pero ¿qué? Justamente la eficacia de la ley depende de su correcta aplicación y de que quienes velan por su correcta aplicación no se la pasen a nadie. Es decir, todos nos tenemos que someter a la ley, yo diría por razones éticas y también jurídicas, empezando por quienes hacemos la ley. En consecuencia debe haber una toma de conciencia de diputados, diputados, senadoras, senadores y de todo el poder público de que la mejor forma de pedirle a los demás que cumplan con la ley es cumpliéndolo a uno mismo. Diputado, los 14 integrantes del constituyente, ¿cuál será la ruta? Bueno, evidentemente que el número está relacionado directamente con el número de curules que tiene cada partido y después cada partido al interior de su fracción acreditará a las personas que lo han de representar. En el caso del PRI buscaremos a la gente no solo versada en temas jurídicos, sino también en cuestiones sociales y también tendremos presente la representación territorial del Distrito Federal. Diputado, parece que va a haber una iniciativa ciudadana, la está promoviendo el sector privado en materia de anticorrupción y transparencia. ¿La apoyará en un momento dado el PRI cuando se presenta aquí? ¿Se recabe en todas las firmas? Primero vamos a leerla, aquí no hay prejuicios en ningún sentido. Vamos a leerla. Me parece muy plausible que el sector privado, los ciudadanos individualmente considerados, ejerzan su derecho a hacer planteamientos de esta naturaleza. Que de entrada merecen todo nuestro respeto y consideración. Vamos a integrarlo a la discusión y vamos a hacer que después de una deliberación franca lo que aprobemos sea lo mejor. En el tema del PRI. Gracias. 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 Vamos.